Un pido, santanderianos enrolados por todo el país, you know Amanecer, es el saber, un placer, que bien se ve, es mi región, la puedo oler, sentir también, chau, chau Ole hermano vamos a crecer, eres mi hermano, también mi paisano, la misma sangre nos corre mi hermano Estoy enrolado por todos lados, siempre adelante, un paso atrás, siembra tus sueños aquí en tu región, dejando la nada hasta el exterior Recuerda en donde naciste tú, deja tu huella por siempre, you know Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Estoy enrolado por todos lados Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Soy santanderiano, sigo en la lucha, ahora la gente si que me escucha, oh, oh No hago música solo por diversión, es una pasión, me sale del corazón Eres mi hermano, también mi paisano, la misma sangre nos corre mi hermano Estoy enrolado por todos lados, nunca me olvido de mi región Bonitas mujeres, un clima perfecto, estar en mi tierra, este es mi alimento Culonas, hormigas, puedo comer, que bien yo me siento aquí en Santander Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Con el coraje, por el estandarte y por escudo la libertad, libertad es ya, pero ya Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Soy santanderiano, no sueltes mi mano, mi región es bella, oh Y soy enrolado por todos lados, oh Santanderianos enrolados, quinta temporada Mi nombre es Javier Estela Romero, tengo una edad de 47 años, de los cuales 30 lo he pasado Corriendo en una silla de ruedas, debido a un accidente, a una imprudencia mía Que me llevó a padecer esta discapacidad Que no hay nada, no sueltes mi mano, mi hermana, sino sueltes mi mano, mi reoma, oh Javier ¿Cómo quieres que le diga Javier o Tío? No, Javier Listo Javier, cuando usted perdió la movilidad en el momento que sufrió el accidente ¿Qué pasó en ese instante? La reacción fue de tristeza Pero a la vez de... Como una reacción encontrada con la ira Con la incapacidad de verme sometido a una silla de ruedas Y saber que médica y científicamente no se podía hacer nada ya sobre el caso Después de haber superado el trauma que duró por un periodo de 5 años Sobre la lucha Y tener que aceptar una vida totalmente diferente a la que venía teniendo dentro de mis capacidades físicas y plenas A partir de ahí, de un hecho que marcó mi vida Empecé a replantear mi situación Y fue donde tomé la decisión de que los seres humanos, por más obstáculos y limitaciones que tengamos Podemos salir adelante A partir de ese hecho que marcó mi vida Empecé a mirar la posibilidad de capacitarme Porque cuando yo me accidenté Estaba cursando quinto año de bachillerato En el colegio Nuestro Señor de las Mercedes de Lebrija Y este hecho de no aceptarme A mí nuevamente En el colegio de Lebrija Después de mi accidente Hizo Que Que me diera fortaleza Y valor Para tomar la decisión De estudiar en Bucaramanga A pesar de las múltiples Dificultades que se me presentaban Tuve también oportunidad de ver momentos de Javier de rebeldía Javier de molestia Frente a su situación Obviamente en este momento lo entiendo de otra manera Y era que él estaba tratando de adaptarse a una nueva situación como tal Como afortunadamente ya en este momento lo está Y ya no solamente está Ha salido adelante Y se encuentra mucho mejor A nivel de su condición de salud Sino que ya está haciendo cosas prospectivas O sea, ya está Viendo de qué manera puede ayudar A otras personas Y es así como hoy en día Es uno de nuestros concejales Podríamos decir De nuestros honorables concejales Porque en toda la política También tenemos honorables personas Dificultades como el transporte Porque tenía que irme en bus urbano Y tener que aceptar Y sufrir Los maltratos de los conductores Y de los usuarios del servicio Por el retraso O porque les generaba incomodidad Aceptar A un ser En las condiciones De Javier Estela Y el otro problema Era la ubicación De mi medio de transporte Como es la silla de ruedas Esto Me obligaba A través De la lucha Y la aceptación permanente Y del diálogo Con la comunidad De que entendieran La situación De una persona En estas condiciones De discapacidad Para que lo aceptaran Y fue así como Gracias a Dios Alcancé a terminar Mi bachillerato En el proceso De validación En ACET Sede Salesiana Y luego ingresé A la Universidad Industrial De Santander Terminando gestión empresarial En un periodo De cinco años Y luego ingresé A terminar Administración de Empresas En la Universidad De Santo Tomás Juan Esteban Televisión Es una productora De televisión Que se creó El 23 de marzo De 2004 Exclusivamente Para producir El programa De televisión Santanderianos Enrolados Hola que tal amigos Les saluda José Ordóñez Quiero enviarles Un saludo muy especial A los que están Al otro lado Del televisor Y felicitar A Enrolados Porque sé Que los han premiado Mucho Con La Ponzoña Próximamente El Simón Bolívar La India Cartagena La India Melillará Simón El Bobito Todos los premios Se los va a ganar Este programa Pero además de eso José Ordóñez Les quiere desear A todos ustedes Los televidentes De Enrolados Una feliz Navidad Un próspero 2009 Y saben que Que ojalá haya Mucha alegría En el 2009 Que haya Bendición Risa Gozo Porque por allá Anda gente uraña Que anda malgeniada Toda hora Levantando la voz Gritando Uraños Y eso no debe ser así Durante el 2009 Alegría Por favor Alegría Ya